¡Seguimos conquistando los corazones! ¡Aquí ya está! ¡Las Aguirias de Sur! ¡Son las inspiraciones de Carlos de López! ¡El venta brasileño! ¡A esa bellecita! ¡A esa bellecita! ¡A esa bellecita! ¡Qué bonito! ¡Qué sabroso! ¡Se baila! ¡Se goza! ¡Con elegancia chiquita! ¡Con elegancia! Te acordarás Te acordarás Te acordarás De mi amor Cuando ella a ti Te engañe igual Como lo hiciste conmigo Recién sabrás Y entenderás Como duele el corazón Como duele el corazón Llorando tú Recordarás La dicha hermosa que te di Te acordarás Te acordarás De mí Te acordarás De mí Cuando yo lo diste A tu lado Te acordarás Te acordarás De mi amor Te acordarás Te acordarás Te acordarás Te acordarás De mi amor Te acordarás Yo para qué Para qué voy a recordar Los malos momentos Que pasé contigo Cuántas veces lloré a tu lado Eso nunca voy a olvidarlo Y conmigo ¡Bone la poñera Va! ¡Bone la pochera Va! ¡Bone la poñera va! ¡Qué papito! Su vecino 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 Te acordarás, te acordarás, te acordarás de mi amor Cuando ella a ti te engañe igual como lo hiciste conmigo Recién sabrás y entenderás como duele el corazón Llorando tú recordarás la dicha hermosa que te di Te acordarás de mi, te acordarás de mi Cuando ya no estés a tu lado Te acordarás, te acordarás de mi amor Te acordarás, te acordarás, te acordarás de mi amor Te acordarás Te acordarás, te acordarás cuando te hagan a ti llorar Recién sabrás y sentirás el sorbo amargo de la traición Te acordarás, te acordarás de mi amor Te acordarás, te acordarás de mi amor ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Coquetea, coquetea, coquetea Coquetea, 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 co